Nadie en su sano juicio, nadie, y ningún castellano manchego, por mucho que diga el gobierno del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha, que como toda actuación de gobierno lo que hace es insultar a la oposición en vez de defender su labor de gobierno. Nadie en su sano juicio puede pensar que lo que quiere la presidenta del Partido Popular, que quiere ser presidenta de Castilla-La Mancha, es terminar o cargarse las instituciones de Castilla-La Mancha. O sea, es que provoca risa. Y hombre, lo que no se puede es tomar a los castellano manchegos por tontos. Pero lo más importante de todo esto no es quien gane o deje de ganar el debate del Estado de la Nación, que de acuerdo con todos los medios y con toda la prensa escrita de carácter nacional lo hizo Mariano Rajoy. Lo más importante de todo eso es que Mariano Rajoy ganó el debate del Estado de la Nación porque puso de manifiesto la realidad española que conocen todos los españoles. Lo más importante es que Mariano Rajoy ganó el debate del Estado de la Nación porque habló con la verdad y dijo exactamente lo que todos los españoles sabemos, que nos encontramos en una situación crítica, que para esa situación crítica hace falta abordar un plan global y que para abordar ese plan global de lucha contra la crisis hace falta un liderazgo claro, indiscutible y con credibilidad y con confianza que no es el que da José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias.